¡Brasileño! ¿Qué tal? ¡Víctor! ¡Bien! Marta, ¿cómo estás? ¡Pillado en un momento bueno, eh! ¡Pillado en un momento bueno, eh! ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo estás? Me apaga la luz, eh? Me apaga la luz del cabrón. Lleva aquí 40 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Está bien. Hablando, he cumplido 28 ahora. Tengo más deportes. ¿Cuántos partidos te escuché ayer en la televisión? No sé, los he perdido. 525 partidos, ¿no? Tengo más deportes ahora. Un artista y un jurista. El fenómeno del Betis, a ver. ¿Cómo ha cambiado el Betis? ¡Oh, Dios! Me emociona. Me llena de emoción, ¿sabes? Porque, Dios. He pasado muchísimas cosas con este club y he aprendido a amar al Betis, ¿no? Desde lejos sigo teniendo un cariño, un amor muy grande. ¿Qué tal estás? ¡Bien! ¡Qué de tiempo, eh! ¡Hito! ¡Fenómeno! Joaquín, mira la cara del chaval, que ahora lleva 30 años. Capi, qué buen tío. Me ponía aquí, mira. ¿Dónde está William? ¿Aquí me sentaba? ¿Aquí me cambiaba yo? Por la banda, aire de samba. Mira esto, tío. Fui feliz aquí, eh. Feliz aquí, pa carajo. Mi banda, tío. La corrida a la esquina. Mira. Me alegra muchísimo saber que el Betis está buscando, buscando ser más grande. Esto es lo más importante, la mentalidad de los jugadores, del presidente. Es imposible no traer a mis hijos aquí. Imposible. Para que ellos vean dónde su padre ha estado y el cariño que la gente tiene por mí. Es bueno. Gracias. Y al Betis Balompié. Gracias por todo. De verdad.